bueno qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien aquí estamos aquí en el mercado municipal área del maíz nosotros vamos a mostrarles un poquito aquí del mercado aparte la dinámica va a ser de que pues vamos a ir a comprar pues ahorita estamos en temporada de paguas entonces vamos a disfrutarlo con un delicioso enchiladitas de canasta por ahí vamos a andar mostrándoles un poquito del mercado es más allá están unos aguacates vamos a voltear la cámara para que ustedes vean pues todavía quedan algunos puestos de maíz es área del maíz entonces así vamos a empezar este nuevo vídeo y espero que les guste así es vamos a darle encontramos aquí en el área del más del maíz anteriormente pues aquí se vendía mucho maíz había muchos puestos ahorita ya quedan algunos entonces ese rato les comentamos de los aguacates ahí están algunos aguacates están algunas granadas y unas naranjitas y es lo que les iba a mostrar amigos entonces este para que se vayan dando una idea una idea vamos a comprar miren vamos a pagar el aguacate de aguacate de agosto o de septiembre de octubre y noviembre noviembre hasta que se ve cuanto vale hasta que se dé el último amigos creo que ya porque vio mi billete muy grande me cobró 20 ayer le compramos las pahuas a él le gustan mucho las pahuas no están buenas mira ahí están las famosas pahuas que ahorita vamos a ir a comprar y ahorita a la señorita le vamos a comprar unas unas dos no 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 sí de una vez de una vez ya 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 pues ya que andamos aquí ya con la señorita por cierto de dónde viene usted de dónde traen los chelaguyapa ah bueno mira ahí tenemos a la señora chambiadora que se levanta a las a las 3 de la mañana que casi no duerme por eso está agujerosa cansada por eso está toda agujerosa cansada sin ilusión como la canción bueno gracias mañana a no por este es lo mismo pero más barato lo pagas pero no agarras nada gracias señorita para entonces aquí andamos haciendo las mini compras este va para el moral moral este es grande es grande igual la quinta no pero es el bueno es el bueno sí te digo pero porque va a saber de pagas a ver amigos la gente conocen las pagas o han comido pagua o sea no ven de otro lado ustedes como lo conocen paguas es la persona que le da flojera paguas paguas no hay que estar de paguas paguas eres bien paguas cacahuas ay no paguas ay cacahuate cacahuate tira la doña no más hay que ya que no más hay que hay que invitarle este una paguas la doña ahora robale una una enchilada hasta me pegan las manos te va a cachetear oye ya le ibas a robar le vamos a robar unas paguas china bien enojada la china graba la boquita no va a grabar porque está enojada está en perristic está bien emperrada y si no quieres no si no quieres no si no quieres no mira que cuando vengan a Huachotla no le deben pasar aquí a Andojitos Malú aquí atendido por el Crucín de cámaras atendido por el Crucín el Crucín de hecho mandamos saludos al Crucín Crucín aquí está hey saludos para el Crucín aquí los va a atender siempre gorditas sopes guaraches quesadillas flautas ayer que estuvo de manteles largos y no invitó al mole no invitó nada al Crucín y ahí está la señora que atiende aquí ayer se graduó la esposa del cruz salió con puro 10 menos 5 la que siempre lo vigila a través de las redes sociales ya vámonos antes que nos quemen ya casi me vuelve la oreja con esta el fierro que tienes ahí colgado la lámina tengan cuidado cuando pasen aquí vengan a comer casi me vuelve una oreja allá va a caer tu oreja con todo este con todo de oro de oro oro laminado aquí no hay disculpe aquí hay este ni hay perdón perdóname perdóname perdónenme bueno amigos la verdad pues con esas pahuas si si con esas pahuas si con el huagato ahorita vamos vamos a tratar si vamos a tratar de buscar unas pahuas pero más grandes no ya no hay de este lado a veces la señora se pone vamos para allá la neta amigos este la neta amigos la neta amigos la neta amigos para acá mejor ¿no? ¿dónde está? no no hay oye la neta amigos la verdad el mercado se ve coloído porque porque tiene color mucho color chocolate que bueno ya llovió por eso hay lodo no parece ya hay muchos aguacarres y ahorita amigos ¿qué creen? nos vamos a acompañar con unas ricas carnitas amigos así es cierto ahora vamos a ir por tu bocho ya tenemos si vamos a ir por el bocho ahí vamos a grabar tantito vamos a grabar como vamos recorriendo en el bocho ojalá no se vaya desarmando ojalá tenga frenos muy colorido muy bonito bueno ahorita estamos aquí en el área de las enchiladas enchiladeras allá está donde está el mercado ahorita le vamos a comprar a una doña aquí enchilada vas a querer mesís o berro no mesís mesís para que aquí con la doña con la doñita no tiene hierba ahí está la hierba ahí está hierba verde la doña dice cual hierba se espantó antes de que nos gane la doña cuando vale no es que no traes landa o saque saque landa es que ya que compramos enchiladas no te va a alcanzar nada se ve bien bien colorido la neta si mano una no más si nada más con una gracias gracias doña aquí la vamos a comprar enchiladas a la doña tiene enchiladas señora todavía bueno ahorita vamos a comprar enchiladas a la doña vamos a esperar en lo que atiene a sus clientas y clientes vamos a echar las papas ahí están las enchiladas de tomate y de seco de verde de que vamos a comprar pro tomate tomate unos 70 de tomate porque ya saben que ellos no comen y lo demás entre verde y la gastritis y la gastritis 26 ah huevitos también hay que sustituir bien sustituir señorita nos puede vender nos puede vender 200 pesos de enchiladas de tomate 100 que nos dé 100 de tomate de unos 100 pesos de tomate y 50 de verde bueno entonces vamos a ver como despacha la señora si de tomate esta es su canasta llena de enchiladas de tomate de que tiene ahorita verde tomate y chile seco bueno ahorita nos va a dar 100 pesos de tomate luego nos da 50 de verde y 50 de y 50 de las otras surtidas ya con jolie no tiene no hoy no hizo o se acabaron rápido de donde trae las enchiladas de aquí por la sabeta ah por la sabeta ah ya bueno de puro tomatito acá está bueno entonces ahí están las de tomate miren y ahorita van a aparecer las de rojo las de chile seco acá bueno entonces amigos ahorita nos vemos porque vamos a ir por las carnitas chicharrones o carnitas carnitas bueno viceversa entonces ahorita nos vemos bueno amigos entonces ahorita vamos por los chicharrones por las carnitas eso está por allá por el seguro por el iste la carretera la carretera que lleva para tehuetlán estábamos aquí en el en el bocho huastequi huastequi hasta hasta la suspensión hasta la suspensión suena tierrerío la neta amigos estando viniendo este a huejutla la verdad se disfruta mucho lo que es la comida amigos déjense de la basura de todo amigos hay que darle el visto bueno de nuestro pueblito así que a ver comenten si les gustan las pahuas o no les gustan o no les gustan o se hacen pahuas nada más bueno amigos ahorita vamos a pasar a ver a Pedro el que nos llena por 100 baros nos echa 200 según él según él te va a echar aire te va a echar aire primer como los gaseros puro aire la neta amigos muy bueno el clima la verdad a huejutla los recomiendo vengan a gastarse su dinero en vacaciones aquí vengan porque puta muy buena amigos aparte de la lluvia bueno entonces ya casi llegamos ahorita pasamos a cargar gas en el bochorno el bocho del crucin ya mero ya mero llegamos vas como a 200 kilómetros por hora ¿verdad? 50 50 ahí va marcándolo ahí ya marca ya no marcaba no arreglaste los chiquotes chiquotes todo bueno ya llegamos allá dejamos el cebocho cebocho de puro fierro ya llegamos aquí donde vas a comprar chicharrones carnitas ¿cómo es el kilo? el kilo 90 el de pura costilla y el medio kilo el cachete 70 aquí mero todavía tiene chicharrones carnitas ahí están chicharrón bueno chicharrón un poquito costilla costilla ahora este vale 90 quiero probar amigos van a dar la prueba cortale un pedacito eso ese se llama buena atención al cliente amigos si está bien caliente enseñanle a la gente cuál es la costillita cuánto vale este vale para acá mira la costillita eso es de cómo vale 90 al cuartito mira y el kilo en cuarta 360 el kilito es cachetito el cachetito es el que nos dio a probar el don bueno dale cachetito chácale que tenga échele cooperamos no échale unos 150 cortillita cachetito no le voy a antojar mucho ahí ven nuestro video de comida de muchas cosas de aventura donde vamos a hacer la aprobación donde vamos a hacer la aprobación vamos a finalizar el video ya nos encontramos aquí en nuestro local de reparación de celulares amigos ya compramos todo fuimos a comprar fuimos a comprar las enchiladitas de tomate de verde de seco fuimos a comprar también unas costillitas cachetito es parecido al por bélica amigos aquí tenemos huele bien rico la verdad desprende un aroma bien delicioso bien rico y aquí también tenemos las famosísimas pahuas que ahorita estamos en temporada amigos miren amigos ahí está una pagua muy grande aquí están bueno entonces ahorita nos vamos a servir y así vamos a terminar este video así que amigos yo los invito a que si ustedes quieren venir a pasear venir a pasarla bien quieren venir a probar las enchiladitas o infinidad de cosas desde desde ir a venir a comprar unas pahuas no sean pahuas vengan a comer acá este o vengan a comprar verduritas así no sean flojos como siempre lo decimos como el trusín y el tachín bien flojos bien huevos y este bien pago vengan a comprar muchas verduritas aparte le vamos a ayudar al comercio local para que así este consuman local si exactamente le vamos a ayudar al comercio local como si pues así como sea porque tengo hambre pa ah bueno entonces le vamos a ayudar al comercio local dice el trusín bueno entonces besos, abrazos y apapachos no olviden comentar aquí en la parte de abajo de abajo aquí montar los teléfonos adiós bye hasta 6 vueltas chumotachilica vamos a partir la pagua para que ustedes vean también porque no partimos la pagua vamos a ir pagua mira no está podrida así es el color amigos no se parece nada del aguacate porque el aguacate es color verde en este caso este es aguacate también miren este es aguacate de agosto y hay aguacate oloroso pero más chico este es el aguacate de agosto el otro también es de agosto pero más es aguacate oloroso el otro es de septiembre bueno vamos a probar chulo enchiladitas carnitas adiós amigos revuelta a su monta chilica a la parrilla sabe mejor está muy bueno ah